Amigos, si seguimos con esto, Boeing llega a un acuerdo para declararse culpable por fraude. Todo esto relacionado con dos accidentes mortales de sus aviones 737 MAX en Etiopía e Indonesia. Según informa el Departamento de Justicia, la empresa estaría dispuesta a pagar potencialmente hasta 487 millones de dólares en multas para evitar ser procesada. Además, tendría que operar bajo el control de un supervisor independiente elegido por el gobierno. Durante un periodo de por lo menos tres años, sin embargo, el acuerdo no satisface a las familias de las víctimas y todavía tendría que ser aprobado por un juez federal.